Hay más noticias, 300 notificaciones de desalojo fueron entregadas en el sector del Cisne 2, en el sur de Guayaquil, a las familias que viven a orillas del estero salado. Varios moradores se están resistiendo a abandonar el lugar sin recibir una compensación económica por sus viviendas. Erazo nos invitó a pasar a su casa. Quería que veamos lo que deberá dejar si cumple con la notificación de desalojo que recibió hace dos semanas. Es una vivienda de cemento de dos pisos en la que ha invertido cerca de 50 mil dólares. Asegura que no está en una zona de riesgo y que tampoco contamina el estero. Mi esposo cuando construyó hizo un muro. La casa tiene un muro. Nosotros los desperdicios, lo que sale, no va al salado a contaminar nada porque tenemos pozos céntricos. Ella es parte de los 300 moradores que habitan en las riberas del estero que deberán desalojar. Dice que está dispuesta a hacerlo, pero si recibe una compensación económica justa. Si es para que embellece el Guayaquil, yo estoy de acuerdo. Todos nosotros estamos de acuerdo, pero sin afectarnos. Que ahí están construidas bajo esfuerzo propio de nosotros, bajo el trabajo. A nosotros nadie nos vino a regalar. La situación es parecida para don Melchor, quien creyó que a él no le perjudicaría las reubicaciones, pues su casa está más alejada del brazo de mar. Es el sacrificio desde mis 17 años que yo comencé a trabajar. Y ahora que tengo 55 años, ahí está el fruto que les quería dejar a mis hijos. Aquí ya todos saben que deberán marcharse. Llamando a la atención a todos los heredores de los riberas del estado interesado en el desalojo. Por un desalojo justo. Y el síntoma de inconformidad se siente hasta en las paredes. En la italia F dice, acepto el derrocamiento de mi vivienda que se encuentra en el área de riesgo, mediante el cual fue censado por el Milubi. Eso no es adecuado, no es constitucional. Ahorita dijeron que el 15, y estoy desesperada porque yo no quiero eso para mi casa. En total son alrededor de 700 las familias del sector de Cisne 2 en el sur de Guayaquil, que serán reubicadas como parte del plan de recuperación del estero. Más de 2.000 moradores ubicados en otras zonas que también bordea el estero, ya cumplieron la disposición. Dayana Monroy, Telerama Noticias.